Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar principios del entrenamiento deportivo aplicado al quehacer kinesiológico. Este webinar es organizado por el programa Magíster en Deporte y Actividad Física de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy nos acompaña Reinaldo Saez. Él es licenciado en kinesiología y Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención Actividad Física y Salud. Le damos la bienvenida. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Está silenciado Reinaldo. Vamos a esperar a que Reinaldo pueda activar su micrófono. Sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Dejo a nuestro público entonces contigo Reinaldo. Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Contento de estar aquí con ustedes y poder contarles un poco lo que estamos haciendo en la carrera. Estamos muy entusiasmados con el poder entregar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes y al resto de la comunidad importante información y herramientas que les permitan satisfacer de mejor forma a los usuarios, ¿no es cierto?, en este caso a los pacientes. Voy a usar el término usuario un poco para generalizar. No necesariamente estamos atendiendo exclusivamente a pacientes, sino que también estamos atendiendo a personas que quieren hacer un upgrade funcional, físico. Así que, contento de poder ayudar con esta pequeña presentación. Bueno, un poco contarles cuál es el motivo, ¿no es cierto?, lo que nos motivó a nosotros acá poder trabajar con ustedes e integrarles esta información dentro de la carrera. Y existe una amplia gama de profesores y estuvimos discutiendo un poco qué temas eran relevantes, ¿no es cierto?, y cuáles podían de mejor manera ser entregados a la comunidad, de nuestros estudiantes y externas. Y nos dimos cuenta de que había un tema que era bastante importante, relevante, y que estaba asociado al hecho de que se tiende, ¿no es cierto?, se tiende a pensar que la rehabilitación y el entrenamiento, rehabilitación física, hablamos de la rehabilitación física y el entrenamiento, son entidades completamente separadas. Y la verdad de las cosas es que esto no es así, no es así por varias razones, y hay harta literatura que en ese sentido la apoya. La rehabilitación y el entrenamiento están intínsecamente relacionados, ¿sí? Hay un libro que a mí me gusta mucho compartir con mi estudiante, que es este libro que aparece ahí en la imagen, ¿no es cierto?, es un libro que tiene la dificultad de que está en inglés, pero dentro del capítulo 4, cuando habla de los principios de la rehabilitación, tiene unas frases bien interesantes y bien celebras. Por ejemplo, dice ahí que la rehabilitación es similar a otros tipos de acondicionamiento físico, ¿no es cierto?, esencialmente porque los tejidos a los que está dirigido el entrenamiento es el tejido muscular, y una persona que está con una lesión, probablemente el tejido sea el mismo. Y las respuestas que tienen los tejidos, ¿no es cierto?, la respuesta que tiene el tejido es exactamente la misma. Los principios biológicos que origen esta respuesta es idéntico para la persona que está, ¿no es cierto?, entrenando para hacer un upgrade funcional o para la persona que está rehabilitándose. Entonces, hay una frase que por ahí me dijo un colega, que es Pablo Troncoso, que también hace clase acá en el Magister, que me dice, de cierta manera, el rehabilitador es un entrenador. Y me parece que es una frase muy interesante porque apunta un poco al tema que nosotros queremos promover y divulgar. ¿Por qué también es importante entregar esta información a la comunidad? Porque si ustedes ven al sujeto de la extrema derecha, probablemente lo asociemos con un nivel funcional óptimo. El sujeto, siendo el mismo que está a la extrema derecha y el que está a la extrema izquierda, son sujetos que claramente tienen un nivel funcional distinto porque tienen una condición física distinta. Si nosotros nos vamos a la imagen que aparece ahí, en el extremo derecho nuevamente, en color verde, podríamos decir que el óptimo, ¿no es cierto?, está en el nivel del 75 al 100% de la capacidad funcional que un sujeto, una persona podría tener. Y en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, lo menos funcional. ¿Qué es lo que ocurre con la población chilena? Si nosotros nos vamos a la última encuesta de actividad física de salud, bueno, nos vamos a encontrar con que el 86,7% de la población en Chile no realiza actividad física según las recomendaciones que entrega la Organización Mundial de Salud. Y eso es bastante deciduro en el fondo, porque las instrucciones o las recomendaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud no son muy exigentes que digamos. Ellos dicen que hagamos actividad física 150 minutos a la semana de forma moderada o 75 minutos de forma un poco más intensa. Entonces, es bastante desolado, por así decir, el panorama. Y si nos vamos, ¿no es cierto?, a la gráfica, ¿no es cierto?, rojo y verde, donde están los extremos de esta capacidad funcional, nos vamos a dar cuenta de que si el 86,7% de la población en Chile son más o menos 18.950.000 habitantes, nos vamos a dar cuenta de que aproximadamente 16 millones de personas se encuentran en un nivel funcional que oscila en este círculo, ¿no es cierto?, en el área que está marca este círculo. Entonces, la cantidad de oportunidades laboral que existe para las personas que se dedican en esta área es bastante, desde el punto de vista de la cantidad, es bastante alta, ¿no es cierto? O sea, hay un segmento de la población interesante que abordar. Y nos vamos directamente a los principios del entrenamiento que son los que, de una u otra forma, están rigiendo los programas de entrenamiento, o es a lo menos lo que nosotros postulamos, ¿ya? Dentro de los principios y de los programas del entrenamiento, nosotros logramos identificar claramente dos áreas distintas. Uno son los principios pedagógicos y otro son los principios biológicos. Los principios biológicos están más asociados a la respuesta y adaptación que genera el organismo. Y los principios pedagógicos están más orientados hacia el aprendizaje que tiene la persona respecto de lo que se va a hacer. Vamos a detallar un poco en qué consiste cada uno de ellos y posteriormente lo vamos a vincular con un hecho concreto, con las acciones que nosotros enseñamos en el Magister concretamente. Vamos primero con los principios pedagógicos. Yo acá voy a nombrar solamente cuatro, porque hay varios principios y podría ser muy extensa la charla. No es la idea, pero seleccioné aquellos principios que eran, a mi juicio, los más relevantes, ¿no es cierto?, de enseñar y poder transmitir. Y el primer principio pedagógico está asociado al principio de que la actividad debe ser organizada. Y esto pareciera ser de perugullo, pero sin embargo, a veces cuando vamos a los gimnasios o vamos a un lugar de rehabilitación, nos damos cuenta que se improvisa mucho, no está muy claro cuáles son los recursos, cuál es la secuencialidad, cómo estoy controlando el progreso de este trabajo, cuáles son las tareas, cuáles son las sesiones. Entonces, el primer principio habla de algo que es muy simple, que es organizar el trabajo. Vámonos con el segundo principio, del principio pedagógico, yo le digo, ¿no es cierto? Vamos con el principio de la actividad planificada. Y aquí esto lo asociamos a dos palabras que son prescripción y periodización. Ya más adelante vamos a dividir y vamos a contar en qué consiste cada una. Y este principio de la actividad planificada también, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros debemos tener la tendencia a planificar objetivos y metas a corto, medial y largo plazo. ¿Ya? Objetivos generales y dividirlos en etapas. Y esto es fundamental, porque si yo no me propongo metas alcanzables, obviamente, desde el punto de vista de mejorar la capacidad física funcional, probablemente yo pierda el norte, pierda la orientación. No sé desde dónde partí y a dónde estoy. Y existen ciertos fenómenos a nivel físico funcional que van ocurriendo. Al principio uno avanza y progresa muy rápido, pero después resulta que ese progreso ya no se cuantifica, no se visualiza tan, 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 en, ¿cómo se llama?, en marcas o en tiempo. No es tan fácil de percibir. Al principio uno avanza muy bien, pero después no es muy fácil de percibir. Y cuando uno planifica la actividad, esto es más fácil visualizar este progreso que uno tiene. Vamos con otro principio, que es el principio de la actividad consciente. Este principio de la actividad consciente yo lo quiero destacar, porque es fundamental, y yo se los enseño mucho a nuestros estudiantes, a mis alumnos, que es el principio que está relacionado con el hecho de que el paciente o el usuario, cuando digo paciente, porque estoy hablando de una persona que está en un proceso de rehabilitación, y cuando hablo de usuario, estoy hablando de una persona que quiere mejorar su estatus funcional, hacer un upgrade funcional, ¿no es cierto? Nosotros también estamos, los kinesiólogos, aparte de los profesores de educación física, y los entrenadores, los personal training, están preparados para esto, pero los kinesiólogos, yo quiero también aquí informar, comentar que también estamos preparados para esto. Y el principio de actividad consciente a mí me parece fundamental, porque en la medida que yo logro improntar, generar en mi usuario, en mi paciente, la comprensión del ejercicio, en qué consiste, yo logro un mejor asimilamiento del tratamiento. Cuando yo logro explicarle cuál es el motivo y por qué tiene que hacer el ejercicio de esa forma, el engrama motor que se genera a nivel cortical es completamente distinto. Los ejercicios que se hacen en bloque sin un motivo tienen un resultado bueno, pero los ejercicios en bloque que se hacen con un objetivo consciente tienen mucho mejor resultado, y eso me parece que es fundamental. Entonces, este principio resulta elemental y fundamental al momento de trabajar con pacientes y con usuarios, ¿no es cierto? Vámonos al último principio pedagógico, que es el principio de transferencia. Este principio de transferencia es fundamental porque vincula las actividades que el sujeto hace en su vida diaria con el entrenamiento o con el proceso de rehabilitación. ¿Y en qué consiste? Este consiste en el que yo debo diseñar los ejercicios para el usuario en función de las actividades que él hace. Entonces, yo debo diseñar un ejercicio que tribute efectivamente a las actividades que él hace. Pongo un ejemplo. Si mi usuario vive en un segundo piso y tiene que subir 30, 40 veces la escalera, probablemente yo, si yo tuviera que realizar las actividades inferiores, probablemente tenga que hacer ejercicios que tributen a esos grupos musculares que él está usando. No sacaría mucho con hacer ejercicios que estuvieran relacionados con no trabajar con ascenso, descenso y equilibrio y estabilidad. Entonces, yo debo generar propuestas de intervención que vayan de acuerdo a lo que el paciente haga. Y esos ejercicios tienen, se le denomina esto, ¿cierto? Un principio de transferencia o tasa de transferencia, que es el diseño del ejercicio al sujeto, a las necesidades que él tiene. Pasa lo mismo con los deportistas. Yo, bueno, yo fui quinesiólogo de un equipo de básquetbol y los ejercicios, por ejemplo, en los basquetbolistas requieren mucho del aparato extensor, del codo y del brazo. Entonces, yo debo trabajar tríceps braquial, pero el tríceps braquial que yo debo trabajar en el basquetbolista es con polea media o alta. No puedo hacer un tríceps braquial, un ejercicio de tríceps braquial con polea baja, porque el basquetbolista usa el brazo sobre la cabeza. Entonces, y eso implica que hay una serie de acoples motores, hay una serie de acoples musculares que están relacionados con el ejercicio. Entonces, este es un principio también rector fundamental dentro de lo que son los principios pedagógicos. Va uno un poco a los principios biológicos, antes de pasar a alguna ejemplificación y algo más concreto. Principios biológicos, hay varios. Yo voy a tratar de ser simple para no extenderme tanto también. Uno de los principios biológicos tiene que ver, está asociado con el principio de la unidad funcional. El ser humano no son partes distintas. El ser humano es una persona, es una entidad que funciona a través de la unión de los distintos sistemas corporales. En el caso musculoesquelético, hay un sistema neural, hay un sistema musculoesquelético, miotendinoso, y todo que funcione en armonía, en acopla. Entonces, si un sistema no falla, si un sistema falla, perdón, probablemente arrastre y haga que el resto de los subsistemas estén en deficiencia. Entonces, yo cuando voy a abordar a mi paciente, a mi usuario, necesariamente tengo que considerar este factor. Yo tengo que trabajar de forma integral. Yo no puedo rehabilitar una extremidad inferior, no puedo rehabilitar un tobillo, no puedo rehabilitar una rodilla. Yo rehabilito la extremidad inferior y cómo esta se acopla con la cadera y con la columna. Yo tengo que abarcar la totalidad del ser, de tratar de ir integral, de hacerlo integral. Y lo mismo ocurre si involucro, ¿no es cierto?, otros factores como emocionales o sociales y, ¿por qué no?, neuronales también, ¿no es cierto? Este principio, el siguiente, que es el principio de la sobrecarga, es un principio también fundamental a la hora de poder trabajar en el progreso del trabajo de los sujetos y en el cual yo voy necesariamente aumentando la carga a medida que voy generando una adaptación, como lo genera en el esquema. Yo parto, ¿no es cierto?, haciendo una evaluación, veo cuál es el nivel basal que tiene, voy a activar mi, ¿cómo se llama?, mi puntero. Puntero, ahí está. Yo evalúo, veo cuál es el nivel basal de mi paciente, de mi usuario, establezco las cargas de trabajo, las cargas de trabajo, recuerden ustedes, que están asociadas a los volúmenes, a la intensidad, a la frecuencia, a la duración, por nombrarlos más esenciales. Mi usuario, mi sujeto, entrena, se adapta y a continuación yo hago un aumento de la carga para poder generar un nuevo proceso de adaptación. Este principio, todos lo conocemos, es el que más se usa y es el que automáticamente se va aplicando, ¿no es cierto?, que es el principio de la sobrecarga. Pasamos a otro principio que dentro de los biológicos yo lo denomino el principio rector, que es el principio de la individualización. Este principio de individualización, lo que en el fondo nos dice que todos los seres humanos somos distintos en características morfológicas, fisiológicas y psicológicas y, por lo tanto, en capacidad funcional. Y, por lo tanto, yo debo diseñar propuestas de intervención en función de las condiciones que tiene el sujeto. Y aquí yo me salgo un poco y es un poco la idea que tenemos acá como carrera. Nos salimos un poco del tema de los protocolos de tratamiento. Nosotros, si bien en cierto comprendemos que los protocolos establecen líneas generales de trabajo, nosotros optamos y es nuestra opinión que los planes de intervención deben ser individualizados, deben ser diseñados a la medida, es un traje a la medida del sujeto. Y eso es fundamental, como les digo yo, porque cada sujeto tiene formas distintas cómo se presenta, cómo se manifiesta ante ciertas situaciones. Este es un principio rector bastante interesante. Y aquí hay muchos elementos que se involucran acá. No solamente físico, hay elementos que son importantísimos, que están asociados a lo psicológico, a lo emocional, por ejemplo. La respuesta al dolor, por ejemplo, es una de ellas. Principio de continuidad. El principio de continuidad, bueno, es aquel trabajo que tiene que ser constante y continuo. Yo no, estos jugadores de fines de semana probablemente son los que más se lesionan, porque no hay una adaptación. Ya probablemente exista una respuesta. El principio de continuidad nos dice que la adaptación al esfuerzo y las mejoras provienen de la constancia. Yo debo ser constante en mis propuestas o en mis intervenciones. Y aquí hay varios ejemplos al respecto. Yo tengo, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen escoliosis o personas que tienen escoliosis, las personas que tienen escoliosis en etapas iniciales, ellos deben desarrollar un plan de intervención, un plan de tratamiento de actividad física que involucra activación de cierto grupo muscular y estiramiento de otro. Y esto tiene que ser diario. Esto es como lavarse los dientes. Yo les digo a los pacientes, ustedes se levantan en la mañana y hacen su ejercicio de activación muscular y hacen su ejercicio de estiramiento. Se regala 10 o 15 minutos y va a haber, y si esto lo hace constantemente durante años, el resultado no va a ser más que uno y detener el progreso que tiene en su condición patológica. Entonces, este también es un principio bastante interesante. Vamos a ver un poquito ahora, después de que ya les conté cuáles son los principios, ¿no es cierto?, pedagógicos y biológicos de forma genérica. Vamos a ver cómo articulan con las propuestas terapéuticas. Vamos a aclarar primero un concepto que mencioné yo, que era el tema de prescripción y periodización. Cuando hablamos de prescripción, en términos generales, estamos hablando de un segmento de la población que tiene una alteración funcional, tiene una lesión y que quiere, ¿no es cierto?, mejorar. Cuando hablamos de periodización, estamos hablando de personas que quieren hacer un upgrade funcional, que quieren mejorar su estatus físico funcional. Para ambos, se hace una planificación, una intervención, un plan, no es distinto. Sin embargo, el concepto es distinto. Ya prescribo ejercicio para las personas que están lesionadas y hago periodización o planificación para las personas que quieren simplemente mejorar su estatus funcional. Y los procesos que nosotros les enseñamos, que nosotros optamos, que creemos que es nuestra apuesta, ¿no es cierto?, están acá, ¿no es cierto?, son siete procesos que, bueno, esos se explican más adelante, no es mérito de ahora explicar cada uno de ellos, pero es un proceso lo que nosotros apostamos a hacer, donde se incluyen varios elementos fundamentales que van desde la evaluación, la entrevista y algunas evaluaciones especiales. Acá tenemos, yo quise colocar esta imagen porque acá en la parte inferior cuando dice visualización del tratamiento plan general, acá nosotros para las personas que son estudiantes de quinesiología o que son quinesiólogos, nosotros, aquí yo les muestro una esquematización, ¿no es cierto?, de cómo es en términos generales, ¿no es cierto?, un plan de tratamiento. El objetivo va por etapas, ¿no es cierto?, establezco la semana, el día que voy a trabajar y, ¿no es cierto?, la sesión. Y dentro, cuando hablo de problema específico, dentro de cada sesión yo voy a tener, ¿no es cierto?, un objetivo y ese objetivo lo voy a abordar con una técnica específica que está dosificado. Entonces, en el fondo tengo varias etapas de trabajo. En la parte superior, yo lo quise asimilar, quise ponerlo en comparación, aquí tengo un modelo de periodización ATR, acumulación, transformación, realización, que es un modelo que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en deportistas de alto rendimiento. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, donde aparece la palabra macrociclo, acumulación, realización, transformación, más arriba salen los ajustes, salen las semanas y las sesiones, no sé si se fijan que la estructura, la estructura que tienen ambos son muy similares, ¿sí?, tienen etapas claramente definidas, se contempla la progresión del ejercicio, se determinan las cargas con las que voy a trabajar en cada uno de ellos. Entonces, y aquí ya me estoy dando cuenta que el entrenamiento y la rehabilitación no son tan distintos en cuanto a la aplicación, en cuanto al formato, a la forma en la que yo trabajo, en cuanto a la concepción del trabajo que yo hago. Vamos con algunos fundamentos biológicos que se aplican y aquí ya entramos claramente, ¿no es cierto?, a explicar algunos fenómenos un poco más concretos. Cuando hablamos de los principios biológicos, yo les comentaba que, ¿no es cierto?, lo que en el fondo nosotros buscamos es que el sujeto se adapte al ejercicio, ¿no es cierto?, que el sujeto responda y se adapte frente al ejercicio físico y eso es explicado por dos fenómenos, el fenómeno de plasticidad muscular y el fenómeno de comunicación celular. Ya los procesos de plasticidad muscular están asociados al aumento de capilaridad en el tejido muscular, la cantidad de mitocondria, el aporte de sustrato energético, el flujo de oxígeno, la cantidad y grosor de las neofibrillas y la fuerza muscular, cómo va progresando. Todo y cada uno de estos elementos se explican en nuestro magíster cómo afectan y cómo influyen en el resultado. Y hay un fenómeno que está cada vez más en boga que es la comunicación celular. Es muy frecuente encontrar estudios, ¿no es cierto?, donde se habla de cómo estos verdaderos secuenciadores y transcriptores de señales permiten, ¿no es cierto?, una respuesta adaptativa fundamentalmente al ejercicio físico. Entonces, estos temas que yo les coloco acá, que se los dejo enunciado a plasticidad muscular, comunicación celular, son explicados, como les digo yo, en nuestro magíster, se detalla cada uno de ellos y se vincula con cada uno de los principios. Otros temas que resultan interesantes, leyes básicas del entrenamiento, a ver, leyes básicas del entrenamiento, el síndrome de adaptación general, que es un síndrome bastante antiguo, pero que se aplica mucho con los principios del entrenamiento, los principios de la supercompensación, el sistema de recuperación, el sistema de uso energético que he explicado por un grupo de profesores que tenemos nosotros en el magíster que es notable, sobre posicionamiento de fibras musculares, también hay otro tema interesantísimo que si ustedes lo fijan, se fijan, están todos perfectamente alineados con lo que yo les acabo de explicar, que son los principios biológicos del entrenamiento. Tienden todos a explicar todos estos fenómenos que yo les comenté hace un rato. Aquí hay algunos ejemplos, acá tenemos el síndrome de adaptación general, que fue descrito por allá por el año 1950 y tanto, sin embargo, hasta el día de hoy todavía sigue en uso y nos muestra cómo responde el sujeto frente a un estrés, esto es aplicable no solo al tema músculo esquelético o físico funcional, sino que a otros niveles también. el síndrome del sistema de recuperación, aquí tenemos la curva de supercompensación, se explica cómo el sujeto, no es cierto, una vez que entra a hacer ejercicio físico, cómo existe una respuesta compensatoria que generalmente permite que el sujeto llegue a un estado mayor que al basal. La clave está en no, no es cierto, no esperar mucho tiempo, como está la curva roja, para no volver al mismo punto en el que estaba, sino que incrementar, perdón, generar un estímulo nuevo para generar una subida de grado funcional. Estos sistemas todos se explican pero profundamente en el, como les digo, en los cursos que nosotros estamos impartiendo. El sobreposicionamiento de las fibras musculares, porque es importante el volumen y la intensidad dentro de los ejercicios, volumen y intensidad, los mencioné hace un rato atrás en los principios biológicos cuando yo quería hablar del trabajo individualizado, como las fibras de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y tipo 2B se van sobreponiendo unas con otras. Perdón. Entonces, todo esto está en sintonía con lo que yo les acabo de mencionar. Sistemas energéticos, ni hablar, ejercicio anaeróbico-láctico, anaeróbico-láctico y aeróbico, cómo se van mezclando, cómo ir haciendo. Perdón. Para el entrenamiento, aquí nosotros también, yo les quería contar que nosotros tenemos un modelo, establecemos una propuesta, en realidad nosotros hacemos propuesta donde tratamos de incorporar todos los elementos que vinculan al paciente, al usuario. Nosotros apostamos mucho con esta propuesta, ¿no es cierto?, con el hecho de apostar a este principio, incorporar al usuario en el establecimiento de los metas, qué es lo que él quiere, eso me va a permitir diseñar de mejor forma el plan, porque en la medida que yo trabajo en sintonía con él, ¿no es cierto?, afidelizo al paciente y lo hago responsable también de su tratamiento y su intervención. ¿Cómo voy a evaluar esto que él quiere alcanzar, estas metas que él quiere alcanzar? Y evidentemente ya con esta información puedo establecer las necesidades, los recursos que voy a utilizar para poder trabajar. Estimo el tiempo que podría realizar. Aquí nosotros trabajamos con planes, con pronósticos donde establecemos y tratamos de dar ¿no es cierto?, estimaciones de los tiempos, de los plazos, todo fundamentado evidentemente con respaldo científico respecto a los resultados que hay. Vamos a definir, proponer evaluaciones de control, vamos a visualizar gráficamente, les vamos a enseñar planillas, yo por lo menos tengo planillas de trabajo en Excel donde puedo elegir los objetivos y la cantidad de series, repeticiones, volúmenes de trabajo ¿no es cierto?, que facilita el seguimiento ¿no es cierto?, y eventualmente llegar al inicio con un pronóstico respecto de lo que el paciente quiere. tenemos dentro de la planta docente gente que tiene expertise en ciertos temas, hay temas que son muy relevantes en el ámbito psicológico, hay técnicas y les enseñan técnicas a los alumnos para poder mejorar los niveles de concentración y otros aspectos que son fundamentales ¿no es cierto?, en la canalización de ciertos sentimientos y emociones en función del objetivo físico funcional que me ha correspondido. Hay aspectos físicos, hay profesores de educación física de muy buen nivel que también valoran y evalúan muy bien aspectos técnicos y tácticos que también están involucrados dentro de los factores que inciden en el rendimiento también son analizados y también son observados. Y en relación a algún aspecto que es súper interesante que tiene que ver con la sesión ya yendo un poco más fino, hablamos mucho y discutimos mucho sobre los volúmenes, cuánto es el estímulo necesario para generar una respuesta en mi sujeto, en mi paciente, a qué intensidad debo trabajar con ese paciente, cuáles son los distintos métodos de valorar la intensidad, el estímulo que yo estoy generando en él y que es fundamental frecuencia, periodicidad del estímulo, densidad, a qué densidad, cuáles son los intervalos, cuál es el descanso que le debemos dar. Son todos temas que nos interesan, que los abordamos, los analizamos en cada una de las asignaturas que se van desarrollando, en una más que en otra, pero son temas que son evidentemente el eje central de lo que nosotros pretendemos entregarle como producto a nuestros alumnos. Algunos ejemplos concretos, donde se puede evidenciar lo que yo estoy comentando, por ejemplo, yo soy fan de este journal, esta revista, aquí, un sitio, creo que hay uno o dos ejemplos, por ejemplo, aquí hay un paper que habla de efectos de las diferenciales de las cargas pesadas versus las cargas moderadas en la influencia de la hipertrofia muscular. Todos sabemos que la ganancia de fuerza de la hipertrofia muscular es uno de los principales objetivos que tienen los varones, sobre todo, que van a un gimnasio. Pero resulta que me he dado cuenta que, sobre todo, y aquí hablo a propósito de la carrera de quinesiología y dado que soy coordinador de práctica, me doy cuenta que cuando yo quiero trabajar con sujetos que quieren hacer un upgrade funcional que no necesariamente están lesionados, existe bastante temor o falta de conocimiento por parte de los quinesiólogos en llegar o alcanzar, lograr alcanzar algunas metas relacionadas fundamentalmente con hipertrofia. Y aquí nosotros podemos ver cómo las variables esenciales que son la intensidad y el volumen que son los que nosotros analizamos juegan un papel fundamental dentro de lo que es el resultado. Este volumen e intensidad de cantidad, cuando yo hablo de volúmenes estoy hablando de serie y repeticiones y cuando hablo de intensidad estoy hablando del porcentaje del 1R máximo que estoy trabajando. Y cómo manejando estas variables que fueron descritas anteriormente en los principios pedagógicos y biológicos yo voy regulando los resultados que puedo obtener en mi usuario o en mi paciente. Entonces son principios que tienen aplicabilidad, tienen fundamento. Acá hay otro estudio, adaptaciones tempranas para aquellas personas que están acostumbradas a hacer un entrenamiento y aquí vemos y comparamos este estudio que pareció interesante acá porque te entrega resultados ¿no es cierto? En personas que fueron planificadas y no planificadas y los resultados que se tienen en las personas que se hizo una planificación correcta y apropiada los resultados son significativamente distintos a los que no. entonces ya tienes una al aplicar este sistema este esquema que nosotros proponemos las mejoras que se pretende alcanzar son visibles hay respaldo acá hay finalmente uno de estos este es uno de los últimos este es un estudio bastante antiguo pero sin embargo yo lo utilizo para poder explicarle a mis alumnos que vuelvo a insistir que el trabajo individualizado es un eje de trabajo acá tenemos este estudio compara personas entrenadas personas no entrenadas y nos damos cuenta que se obtienen buenos resultados en ambas pero lo que varía son las intensidades y los volúmenes entonces esto es un indicador claro de que el principio de individualidad es un principio rector yo debo planificar para la persona yo no planifico para todos yo planifico para una persona individual yo no puedo atender a todos mis pacientes de la misma forma o a todos los usuarios de la misma manera porque todos tenemos no siento capacidades distintas y eso en el fondo un poco lo que pretende uno explicar finalmente en relación a la intensidad en querer un poco transmitir que la intensidad está íntimamente asociada con el nivel de esfuerzo que genera el sujeto si el sujeto es sano probablemente la frecuencia de calidad sea un indicador sencillo y fácil de utilizar si mi sujeto está con alguna molestia o está en proceso de rehabilitación probablemente haya otros indicadores que poder usar entonces eso también resulta importante de poder destacar y de poder analizar a profundidad y planificar el trabajo insisto planificar yo aquí nosotros lo que planteamos es hacer a pesar de que ya son profesionales hacer aún más profesionalizante el trabajo ya de la actividad física fundamentalmente en los procesos de rehabilitación y entrenamiento y trabajar con las personas en profundidad finalmente y ahora sí para poder concluir porque ya he avanzado harto comentarles algún elemento que me resulta muy importante para nosotros los kines que es el riesgo que hay para sufrir lesiones y de todo lo que les expliqué anteriormente y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con volúmenes intensidades es posible conocer algunos indicadores que te permiten saber si tu carga de trabajo que estás realizando es apropiada o no hay varios indicadores yo les voy a mencionar dos acá el índice de Foster por ejemplo me permite saber a mí si en función de un producto que yo solicito que yo como entrenador elijo en este caso como financiólogo como profesor de educación física como personal trainer me propongo si esa meta que yo me propuse desarrollar está de acuerdo con mi paciente y existen algunas gráficas y algunas tablas a través de las cuales yo puedo hacer comparaciones y puedo determinar en qué zona estoy si estoy trabajando en zona de seguro de no sufrir lesión o si con las cargas de trabajo que planifique estoy en zona de riesgo de sufrir lesión entonces estas cosas también nosotros las enseñamos en el Magister y las desviamos y las analizamos una bonita aquí hay otro tema interesante que es el ratio carga aguda carga aguda carga aguda carga crónica es muy similar al anterior es un ratio es un cálculo que se establece a través de la división de la carga aguda versus la carga crónica para poder establecer si mi paciente con la carga que yo determiné de trabajo carga es volumen de intensidad no es cierto está con riesgo de sufrir una lesión y este ratio de carga aguda ¿qué es lo que me dice? me dice que si mi carga aguda partida por mi carga crónica entendiendo que la carga crónica es el valor máximo que ha alcanzado mi paciente durante el entrenamiento o durante la sesión de tratamiento está en ciertos valores que oscila entre 0.8 y 1.3 yo podría decir que mi paciente no está en zona de sufrir lesión sin embargo si el ratio si el valor supera el 1.3 y oscila cerca del 1.5 hasta el 1.2 eventualmente podría decir que la carga de trabajo que yo planifique para mi paciente podría estar cercano a la zona de generar una injuria una lesión dependiendo de cualquiera sea el ejercicio que yo haya planificado como conclusión y quizás un poco como discusión comentarle que con mis alumnos hemos hecho algunos estudios en relación a los principios del entrenamiento y existe un gran desconocimiento aun cuando seamos profesionales de la actividad respecto de la división que existe entre la rehabilitación y el entrenamiento tendemos todavía a pensar que son elementos completamente distintos que son dos continentes distintos y la verdad que ya nos hemos dado cuenta que no es así que en realidad el rehabilitador de cierta forma es un entrenador porque actúa sobre el mismo tejido y es más utiliza las mismas herramientas para poder lograr un propósito que es la mejora o el upgrade del tejido la mejora funcional de ese tejido la mayor parte de los profesionales consultados cuando Google pregunta nosotros hicimos una encuesta el año pasado acá hicimos un estudio acá se dieron cuenta de que en el principio de los principios de entrenamiento afirman que son un principio rector que son importantes y relevantes sin embargo no estarían siendo utilizados del total no estarían sacando el total provecho que existe existe entonces un desconocimiento respecto de los componentes de los principios del entrenamiento como por ejemplo los que afectan al principio de la individualidad y finalmente pese a reconocer que los principios del entrenamiento son importantes a veces cuesta un poco existen otras variables obviamente aplicarlos como se deben la planificación del entrenamiento de la carga de trabajo muchas veces no es como yo quisiera no es como nosotros pensamos que debería ser en relación a la cantidad de volumen a la intensidad la frecuencia y la duración de las sesiones de entrenamiento o de las sesiones de rehabilitación según sea acá hay un poco de biografía y yo se las puedo dejar las puedo compartir les puedo adjuntar mi correo si hay algún tema que quisieran conocer o profundizar eso tenía preparado muchas gracias Reinaldo por tu presentación muy completa vamos a ver las preguntas que hay que han caído varias tenemos ocho preguntas como bien decía Reinaldo si tienen dudas o consultas les vamos a dejar al final de la lectura de las preguntas algunos correos donde pueden comunicarse con nosotros tanto si les quedan dudas de la actividad en sí o si también tienen dudas sobre el magíster que levanta este webinar Reinaldo antes de pasar a las preguntas tenemos una pequeña interferencia creo que con tu micrófono si se puede revisar el conector ahí sí perfecto bueno la primera pregunta de Pablo Robert brevemente porque ya ya la contesté por interno y según las tardes este webinar queda grabado efectivamente sí para todos los que nos ven este webinar al igual que todos los anteriores que hemos hecho queda grabado y se aloja en nuestro canal de YouTube Pobrados o Autónoma de Chile y posteriormente Reinaldo tenemos varias preguntas más que nada sobre el magíster Adelaida por ejemplo nos dice los temas tratados en este webinar ¿son los mismos del magíster? Sí de hecho son tratados con mucha más profundidad yo acá pasé muy rápido por algunos temas sin detenerme en honor al día también en honor al día y en honor al tiempo pero sí de hecho hay otros temas que son muy relevantes como los que planteé al final que están relacionados con por ejemplo algunas fórmulas y algunas metodologías para prevenir las lesiones durante el ejercicio que tiene que ver con la carga estoy haciendo bien planifique bien mi entrenamiento mi trabajo y eso se entregan en detalle esa información esa y mucha más perfecto muchas gracias Reinaldo muchas gracias Adelaida seguimos con las preguntas recordamos que pueden seguir haciendo las preguntas durante estos momentos y las vamos a ir leyendo una a una tanto de la charla como también si tienen dudas sobre el magister que levanta esta actividad Jimena por acá nos dice ¿cuál es la modalidad del magister? ¿cuántas veces a la semana son las clases? la modalidad del magister es una modalidad presencial así fue planificada evidentemente ha sufrido algunas pequeñas alteraciones producto de la contingencia pero estamos muy conscientes de que la presencialidad enriquece la discusión y esa es la modalidad que está planificada para que se desarrolle y tenemos la fe y la esperanza que la situación sanitaria va a cambiar y así va a ser esto se realiza tengo entendido que el magister del 2021 2021 está planificado para hacerse los días sábados el del año pasado se hacía bien y sábado sin embargo había muchos profesional tenemos mucho profesor universitario que está trabajando y complicado un poco así que al parecer en esta versión va a ser todo el día sábado y tiene una duración de dos años no sé si con eso alcanzo a responder la mayor parte de la pregunta yo creo que sí de todas formas ahí Jimena si te quedas con alguna duda puedes volver a preguntarnos seguimos con Mario Mario nos dice en qué áreas puedo desarrollarme profesionalmente con ese magister bueno es que mira la actividad física el deporte la rehabilitación en este caso es muy amplia aquí mira hay muchos docentes que son multidisciplinar hay psicólogos profesores de educación física kinesiólogos y otros y de otras áreas que tienen áreas de expertise muy distintas yo la actividad física yo la la desplazo a todas las áreas yo es posible que aplique actividad física en pacientes metabólicos que tienen enfermedad metabólica en pacientes que están en proceso de rehabilitación personas que no están en proceso de rehabilitación y que simplemente quieren mejorar su condición física funcional en el adulto mayor hay asignaturas que abordan específicamente estos temas y incluso algunos temas mucho más específicos como por ejemplo pacientes que tengan alguna lesión determinada entonces la actividad física es una es una o el ejercicio físico el entrenamiento es una actividad es un área que tributa a todo a lo que tú a lo que tú es difícil pensar que no esté involucrada la actividad física bueno así lo concebimos nosotros en realidad el movimiento está presente en todo lo que hacemos en los niños cuando yo quiero ir al colegio es lo más grande cuando yo quiero enseñar un deporte la actividad física deportiva competitiva el adulto mayor para mujeres no sé creo que la preparación o la actividad física o el magíster es posible de que sea incluso hay unas asignaturas de gestión para aquellas personas que les llame un poco la atención en el área de la gestión relacionada con la actividad física perfecto seguimos con las preguntas entonces bueno esperamos que haya quedado clara la respuesta a Mario por acá Juan nos dice ¿qué herramienta nos entrega este magíster? mira en el área que me corresponde a mí la principal herramienta que nosotros tratamos de entregar al alumno es una metodología de trabajo que sea fundamentada que tenga base científica y que considere a la persona al sujeto al usuario como de forma integral nosotros tratamos de que toda la información que le entregamos abarque todos estos aspectos que yo acabo de señalar hay procedimientos hay métodos de trabajo que van variando varían de una universidad a otra ya nosotros la apuesta nuestra es esta que le digo abordaje integral individualizado al paciente para eso le entregamos concretamente sistemas de trabajo métodos de trabajo son sugeridos obviamente porque son todos profesionales y todos tendrán la capacidad de modificar algunos o no pero lo importante es que tengan esta visión de la abordaje integral del paciente de que el trabajo individualizado es prioritario y fundamental para poder alcanzar un buen logro en lo que yo pretendo ¿no es cierto? en lo que usted pretende como entrenador como rehabilitador esa es una de las principales herramientas y hay otras herramientas que son un poco más que son un poco más sutiles que son más de conocimiento básico hay profesores destacadísimos en temas de la biomecánica por ejemplo en temas biomecánicos en temas de evaluación nosotros tratamos hay algunas asignaturas que están apuntadas directamente a la evaluación tanto funcional como de otra naturaleza más de laboratorio entonces entregamos importante información de aquellas herramientas que efectivamente pueden ser utilizadas en el campo en la clínica si bien es cierto también pasamos algunas evaluaciones de laboratorio entregamos mucha herramienta de evaluación de evaluación de campo de campo clínico de terreno esa es una herramienta fundamental también y respuesta no es cierto tratamiento esta visualización de cómo puedo trabajar con un paciente tener más alternativa para los kines yo para los kinesiólogos yo para mí resulta súper interesante trabajar con los modelos de periodización de entrenamiento de alto rendimiento el modelo clásico el modelo ATR el modelo en bloque entregan información muy enriquecedora para el tratamiento porque por ejemplo yo parto con este paciente con altos volúmenes con alta serie y repeticiones y alta intensidad o privilegio la intensidad por el volumen y esta visión muchas veces el kine no la tiene y evidentemente se va con ella eso es una ganancia muy importante perfecto muchas gracias por la respuesta tenemos varias respuestas sobre el magister por acá en el final nos hacen otra sobre la actividad vamos a ir alternando Pato nos pregunta dice buenas tardes gracias por la presentación consulta es posible que don Reynaldo nos pudiera mostrar un ejemplo de la visualización gráfica de la planificación está muteado el micrófono ordenado tendría que buscarla tendría que buscar voy a escapar un poco salir si mira mientras hay otra pregunta voy a tratar de buscar el donde tengo esa esquematización perfecto respondemos aquí Daniel nos dice cuánto tiempo dura el magister el magister dura dos años es un magister Daniela de carácter profesionalizante la idea que nosotros tenemos es que bueno el magister de carácter profesionalizante tiene la facilidad que apunta a entregar herramientas concretas al usuario que mejore que tiende a mejorar su desempeño laboral fundamentalmente que reporte algún beneficio para eso nosotros consideramos que el magister se desarrollara en tres semestres de contenido más un semestre entero para el desarrollo del proyecto de investigación esa es una de las diferencias no necesariamente tiene que terminar con lo que conocemos como una tesis tan desarrollada más bien acá existe la posibilidad de que se presente un proyecto un producto equivalente que va a estar tutorial y seguido por un guía que va a ser asignado por lo tanto ese producto tiene que terminar dentro de ese semestre y la idea es que el alumno finalice al término del año ¿no es cierto? del año de los dos años ya con su titulación entendiendo que uno que generalmente los procesos de tesis son más largos más extensos acá no la idea es finalizar ¿no es cierto? que terminen los dos años y al cabo los dos años tengan su título en mano perfecto bueno mientras mientras buscamos el ejemplo para responderle a Pato vamos con la última pregunta que es de Nicole dice ¿a quién está dirigido el magistrado? hemos hablado un poquito de lo que consiste este programa pero claro no hemos detallado a qué profesional específicamente se enfoca el magistrado está dirigido bueno a profesionales de la actividad física fundamentalmente profesores de educación física a kinesiólogos y por qué no a otros que estén relacionados también ¿sí? es como les dije un magistrado de carácter profesionalizante que entrega herramientas aquí a todas aquellas personas que están que están vinculadas ¿no es cierto? con el área yo diría que es el principal nosotros tenemos un kinesiólogo en la corte número uno hay 23 24 alumnos según recuerdo hay profesores o profesores universitarios de otras universidades hay kinesiólogos de distintas universidades de la Universidad Talca Católica de nosotros también hay varios profesores de educación física hay gente que es de fuera de Talca para nosotros es un valor esta diversidad de nosotros lo tomamos como una ventaja ¿por qué? porque las discusiones que se generan y el conocimiento las vinculaciones las redes que se generan cuando tú discutes con profesionales de otra área es súper interesante las visiones que se tienen respecto a un tema yo diría que en esencia en esencia perfecto bueno agradecemos ahí a Nicole por su pregunta profesor Rinaldo está buscando el ejemplo y para poder responderle a Pato quien realizó la pregunta pidiendo un ejemplo sobre la planificación creo que tengo un ejemplo acá ojalá que sea este si no te lo debería Pato me puedes escribir si quieres le das mi correo y después me tengo un inconveniente lo busco con más tiempo no lo tenía no lo tenía planificado aquí aquí mira aquí hay una una simple no sé si se ve se ve la pantalla si ahí el Excel ahí se está viendo ya ya están proyectando la pantalla vale mira en el fondo que es lo que nosotros este solamente una esquematización nosotros que es lo que hacemos en el fondo este es una este es una propuesta o sea tú sabes que en general no es cierto un plan de tratamiento quinésico tiene 10 sesiones no es cierto aquí estamos no es cierto en las sesiones sesión 1 sesión 2 aquí tú le colocas el número nosotros yo escojo ahí por ejemplo sesión tipo sesión esa es la sesión 1 cambia automáticamente son hipervínculos son fichas de despliegue que no tienen nada que ver muy complejo hacer esto pero igual resulta interesante ya o sea acá yo establezco los objetivos por ejemplo nosotros conversamos estos objetivos previamente antes entonces yo selecciono los objetivos por ejemplo si yo tuviera un paciente en estadio 1 en etapa 1 de tratamiento yo acá he predefinido con mucha anterioridad cuáles son los objetivos que yo voy a abordar en la etapa 1 en etapa 1 por ejemplo voy a escoger ahora el manejo del tejido y abordaje de los síntomas ¿no es cierto? eso es lo que yo voy a hacer en etapa 1 ese va a ser mi objetivo de la etapa 1 yo podría decir que voy a utilizar dos sesiones sesión 1 ¿no es cierto? ahí la despliego y la sesión 2 y aquí yo voy a ver qué días voy a trabajar voy a trabajar el día lunes y acá voy a trabajar el otro el día jueves ya ok despliego el día jueves yo ya tengo y cuando me voy al problema específico cuando yo me voy al problema específico yo planifico digo ¿qué problema específico? sintiendo que mi problema arriba fue manejo del tejido y abordaje de síntomas probablemente yo voy a abordar el dolor voy a abordar otro síntoma voy a escoger la contractura y probablemente en esa misma sesión yo vaya a desarrollar algún ejercicio terapéutico ¿no es cierto? por ejemplo que está más abajo voy a hablar voy a trabajar con ejercicios de no sé voy a trabajar abordar no sé coordinación déficit motor alteración proprioceptiva me aparece el problema ok me voy acá al lado y esto esta planificación previamente uno la analiza y se va poniendo en los escenarios y eso es lo enriquecedor del tema entonces ¿qué técnicas voy a utilizar para el dolor? aquí no voy a usar ejercicio probablemente aquí ocupe no sé la electrovegencia acá probablemente voy a utilizar para la contractura un masoterapia descontracturante para la alteración proprioceptiva yo tengo una batería de ejercicios que los he predefinido entonces voy a decir yo que para el ejercicio proprioceptivo voy a trabajar ejercicio terapéutico básico proprioceptivo de equilibrio y estabilidad me voy a las dosis que es lo que a mí me interesa y esta discusión la hacemos antes con los alumnos y acá yo me voy y digo ok voy a hacer ejercicio de proprioceptión equilibrio y estabilidad cuántas series cuántas repeticiones en función del estadio que yo esté como este es un estadio inicial yo sé que voy a trabajar probablemente con alto volumen y baja intensidad y probablemente yo escoja uno de estos de esta variedad que tengo acá yo quiero trabajar con tres series de 15 repeticiones por grupo muscular y así voy haciendo la planificación y por lo tanto yo tengo la factibilidad de ir visualizando cómo voy progresando yo planifico mi trabajo antes y por lo tanto determino acá también puedo evaluar determinar alguna fecha de control no sé en la sesión 3 voy a controlar si he obtenido resultados en lo que yo estoy haciendo y esto obviamente se puede hacer mucho más grande de sesión 1 o sesión 2 hasta la sesión infinita lo que uno quiera otros elementos que nosotros también entregamos o queremos entregar son el despliegue de alguna información anexa por ejemplo nosotros sabemos que el dolor lo valoramos a través de una escala que la escala N es la escala numérica del dolor nosotros les proponemos a los alumnos que lleven un registro mi paciente cuando llega el día 1 tiene un dolor 6 al día 2 un dolor 5 como lo muestra la gráfica y al día 7 un dolor 3 y esto yo lo puedo ir graficando y esta gráfica eventualmente la puedo entregar en un informe a mí me sirve como retroalimentación si yo lo que yo estoy haciendo está bien mi terapia desde el punto de vista fisioterapéutico está funcionando o no ok es una herramienta súper simple no estamos descubriendo la pólvora acá no simplemente lo que nosotros pretendemos hacer es entregar herramientas que ya están que están validadas y descubiertas pero nosotros queremos que ustedes las apliquen acá hay otro tema la evolución de la sensación de cansancio la escala la percepción de cansancio cómo fue el ejercicio que usted hizo el primer día que llegó la sesión 1 de 0 a 10 yo me sentí muy cansado y en la actualidad cómo se siente usted vamos en la sesión 10 no mire la verdad de las cosas que yo mi nivel de percepción de cansancio es 2 por lo tanto esto yo lo puedo exportar no es cierto a una gráfica a un informe que yo le puedo entregar como les dije anteriormente la idea es tratar de hacer un poco más profesionalizante la actividad ya que nosotros queremos hacer eso creo que explica un poco la apuesta que nosotros hacemos en términos de de como se llama de formalización o de esquema o diseño del programa de trabajo muchas gracias por la por la respuesta agradecemos también a a pato por la pregunta esperamos que haya quedado clara si tienen más dudas pueden pueden escribirnos obviamente yo acá les dejé en el chat algunos links y un un correo electrónico que es el depogrado.tal carroautonoma.cl al cual ustedes pueden escribirnos tanto para las consultas de este webinar como para proponer temas también de webinar futuro y para preguntarnos sobre el magister u otros programas también les dejé el enlace a nuestra página web para que tengan la información del magister en deporte y actividad física y más abajo está el enlace a nuestro panel de youtube donde podrán encontrar las palabras del director de este magister Reynaldo te deseo la palabra ya para para despedir esta actividad gracias Pablo si feliz de poder contribuir un poco a la formación y tratar de contar un poco lo que estamos haciendo como les digo estamos muy convencidos de que la forma de trabajar es esta que estamos en buena dirección vamos bien orientados queremos transmitir esta capacidad de poder atender bien a nuestros pacientes es nuestro deseo a través de este magister de este perfeccionamiento entendemos también que muchas veces en el pregrado no se alcanza a profundizar mucho ya total de forma total en algunas de las áreas el quinesiólogo fundamentalmente que por la carrera que yo hablo tenemos un área de formación muy amplia neurología respiratorio músculo esquelético y cuesta mucho ¿no es cierto? profundizar este magister es la oportunidad para profundizar en temas que están relacionados evidentemente con el área eso feliz de poder ayudar bueno muchas gracias nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su asistencia el nombre de este webinar fue principio del entrenamiento deportivo aplicados al quehacer kinesiológico y fue organizado por el programa de magister en deporte y actividad física nos volveremos a encontrar en otro webinar en otras actividades como esta esperamos que también puedan inscribirse en ellas que tengan una muy buena tarde hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.